¿Qué está pasando ahí, Julio? Este han puesto un mundo abierto, raturante, tío, y la verdad que es bastante interesante. Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien, tío. Merece mucho la pena. Este metro me gusta. What? ¿Qué hacéis, Ana? No lo entiendo, tío. Parece Ana, tío, ¿no? Pero es que Ana no puede ser. Merece mucho la pena, tío, raturante. La han puesto como un mundo abierto. Puedes interaccionar y puedes buscar varias cositas. Eso es lo que se tiene que meter para el pellejo. Y mola mucho. A mí me está gustando, tío. Esta zona es más direccional, pero en YouTube, tío, tengo colgado un par de vídeos por zonas, casi por zonas, y se ve que es más... Tú eliges, digamos, más sandbox. Tú eliges dónde quieres, dónde quieres, al final, ir o no ir. Joder, vaya tela. Una que estamos bien, compañero. What? Qué cojones me está pasando, tío. Sí o qué? No lo sabía, tío. A ver, a ver. Esto qué coño es? Necesito lutear bien, tío. Vale, esto me va a llevar al mismo sitio. Venga, vamos a salir ya de aquí. Ahí hay algo, tío. Pero no puedo entrar, ¿no? No voy a poder entrar. No. Oh, qué pena, loco. Otra guitarra, no, no. Qué par, no, vida, tío. Otra carta. Más filtro, vale. Vamos a parar de filtro ahora mismo. Ahí. Ah, vale, que este no lo había abierto. Yo te digo, no tenía ni idea, tío, de lo del Easter Egg y ese, tío. No tenía ni idea. Salimos ya del metro. Por ahí hay más bichos, tío. Por ahí hay más bichos. Vamos a ponernos un poquito más filtros, tío. Que no quiero filtros, compañero. Vamos a... Cicineco, muchísimas gracias por ese pedazo de retwee, señorita. Muchísimas gracias. ¡Eh, eh, eh! ¡Que te me ahoga, el loco! ¡Que te me ahoga, ese animal! ¿Sí? Ahora mismo lo miro, ahora mismo lo miro. Ahora mismo lo miro en cuanto acabemos esto. Hay algo. Hay una radiación ahí fuera brutal. ¿Qué coño? Miedo me da, tío. Miedo me da. Lo, 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 lo oí. ¿What? ¿Lo estáis escuchando, loco? Venga, Genko, vale, tío. Aquí vamos hasta ya con el final de metro. Yo no me lo perdería, eh. Tiene, tiene pintaza que flipas. Tiene una pintaza. El final brutal, tío. Ay, Dios mío. Yo, yo, yo he venido de, yo he venido, yo de dónde he venido. Yo no sé ni dónde vengo, compañero. Estoy temblando. ¡Ja! Estoy temblando, boludo. Esa música, esa música... Eh, ¿hola? Muchos filtros, tío, me están dando. Vamos a hacer un guardadito rápido, ¿vale? Pero, ¿por qué? ¿Por qué se escucha bailo de enemigo? No sé qué, tío. Se estaba escuchando... Se estaba escuchando... What the fuck? Me estoy como desmayando, tío. No sé si esto es normal. Está bien, Irán. No entiendo, no entiendo, tío. Está como delirando algo. No entiendo qué está pasando, tío. Estoy teniendo como flatback... Eh... Estoy teniendo... What the fuck? ¿Eso qué es, loco? Ay, Dios mío. ¿Para dónde voy, tío? Es que tengo que ir para allá, tío. No me jodas, loco. Tengo que ir para el bicho, tío. No, no, no. No me digas eso, tío. ¿Por qué tengo que ir para allá, tío? Tiene que haber algo, ¿no? Un coleccionable o algo, ¿no? Será lógico. Blanco y en botella. Blanco y en botella, chufa. Sí, sí. No, no. Es que, por lo visto, hay un alto nivel de radioactividad en este nivel del juego ya. Y me dieron una inyección, que es la que se ha puesto antes cuando hemos visto a la chica. Que es una inyección, algo verde, un líquido, no sé qué. Que valía para quitarle estos efectos de radioactividad o de... Así que... No entiendo por qué este baño, por ejemplo, está abierto, si no va a haber nada. Ah, vale, que hay una manera de pasar por aquí. Vaya, vaya. Hola, compadre. Oh, qué mala noche de fiesta, ¿eh? Tiene mala cara. Tiene mala cara, compadre. Yo que tú me iba para casa en cuanto pudiera, ¿eh? Me recuerda mucho estos botecitos a los de Max Payne en el juego. Que ojalá algún día saquen otra nueva parte, tío, por favor. Por favor, si movéis en algún lugar del mundo, sacas un nuevo Max Payne, por favor. Quiero un nuevo Max Payne. Lo necesito. Lo necesito. Lo necesito. ¿Qué lo necesito. ¿Vniestrason? He vuelto atrás No lo sé No sé qué estamos haciendo No sé qué estamos haciendo compañero Mucho luteo y esto no me gusta ni un pelón Mucho luteo y esto no me gusta ni un pelo Claro tío Hay que Estanquizarla tío Es que si no Si no nos entra ahí la radiación tío Con ese espadarrapo queda totalmente Estanquizada y no puede entrar Ni una gota de radiactividad ¿Qué tal loco? ¿Eh? Qué pedido, ¿no? Qué más pedido que Barco A No sé dónde narices tengo que ir compañero Por aquí, ¿no? Sí Uh Uh, uh, uh Escucho aro y no soy yo, ¿eh? ¿Qué hago loco ahora? ¿Qué hago loco ahora? ¿Qué hago loco ahora? Sí ¿Qué hago loco ahora? ¿Qué hago loco ahora? ¿Qué hago loco ahora? Pero ¿Qué hago loco ahora? es que esto es una locura compañero donde voy donde voy tío que tal están con la boy tío jugo a la cosa loco no se puede abrir porque está cerrada por dentro aquí se puede lutear nada más que lo que ellos le dan la gana otra vez me estoy me estoy endrojando estoy en un bucle tío porque estoy en un bucle de loco que paranoia tío que paranoia de final colega yo es que os lo digo en serio se me recuerda totalmente a Max Payne tío que no es broma tío hay cosas que me recuerdan muchísimo más Payne tío a mí me encantaba la verdad además de verdad vamos es que no se puede pedir más tío faltan dragones faltan dragones dragones y cuevas como el chiste como la serie dragones y cuevas a a a a a a a Voy a desmayar loco otra vez. Joder, tío. Joder, tío. Vale, ahí tenemos la prueba. Supuestamente ahí vamos a tener la recuperación de Ana. Está tomando un piano ahora, loco. Me estoy dando flipado. Ah, que está tocando la radioactividad. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, compañero. Madre mía, tío. Flipando, flipando con el final. No hay nada, dice. Hola. Hola, Donkey Kong. Yo no tengo para matar esto, eh. Tendré que huir o lo que sea. Yo no tengo nada para matar a este. Tendré que huir o loco otra vez. Me voy, me voy, me voy del tirón. Me voy del tirón, compañero. No sé. Eso servirá para un logro, es decir, hay que matar por lo visto a un muñeco de cada tipo. Dos intuyo que eso, matar a ese para un logro puede venir bien, pero creo que para nada más, como tal. Así que, pasamos de ese, goga. Nos vamos, nos vamos. No, 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 no. Hostia, loco. Que viene detrás mía, que cojones, como ha entrado ese pavo ahí. ¡Ay, mi madre! Me va a dar algo, Julio. Hemos hecho el guiante otra vez. ¿Que viene? No, no, no. No, 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 no. ¡Ahí te queda crack! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, de aquí! No sé dónde tengo que ir tío Ey Ronald loco No sé dónde tengo que ir tío ahora mismo Tengo que ir ahí Me lo pone Pero ¿Cómo me tiro? Pero es una planta más alta Tiene que ser Es una planta más alta Ahora mismo leo ¿Vale? Que es que Ya os digo En tensión no Lo siguiente Joder ¿Bugueado? No, no me digas eso Loco Lo puedes quedar jugado ahora Vale, es por arriba Pero espero Espero que no esté ahí arriba Ahora Filtros Te he puesto Te he puesto Ponte filtro Loco Loco La nueva skin La nueva skin Medio muerto De Winston Sí, todo bien Muy bien Además estamos bastante orientados Esta vez Le ha puesto Está prendiendo la cabeza Le ha puesto un filtro A joder Le ha puesto un filtro Y todo A Está prendiendo la cabeza Está perdiendo la cabeza No entiendo Nunca voy a entender Qué cojones Pinta esto aquí Tío What the hell Estoy aquí en un bucle No, no tío Me quedo encerrado Me quedo encerrado Pasa Compañero Joder Está siendo acojonante Esta última parte Tío Está siendo acojonante Loco Madre mía Vale tío Rona Se agradece igualmente Tío Y te agradecí antes Muchísimas gracias Tío Por los retweets Tío Y por tal Tío Yo aquí he empezado A caer a del 15 Pero bueno Parece que se ha aplacado Así que podemos Hacer directillo Sin problema Está delirando Tío Hay 14 monos Hola No No puede ser lógico No puede ser lógico What the fuck Quita, 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 quita Quita, compañero venga venga a matar loco ahora mismo no se donde tengo que ir te acerques loco que te mato madre mía que tens un compañero me va a dar algo compañero que voy a encontrar loco que voy a encontrar y yo si tengo siete monos persiguiéndome y yo tengo el corazón en un puño vale tío te vas a perder lo épico que pena ronaken bro ahora ya es el final ya esto si tiene pinta bueno tiene pinta no tiene pintaza debe ser el final 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 venga vete por la sombra tío no te vayas a derretir la he encontrado y ahora hay un mono coge todo y vete ah muy bien tío venga loco unas brazonas tío ahora me ayudarán ahora vendrán alguien a ayudarme verdad tiene que venir alguien a ayudarme que bueno tío uff si 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 nos portaremos bien guía hay varios finales este es el buen final no lo sé eh vamos a quedar en un mes vamos a quedar en un mes gracias gracias y y y y en un mes Aguanta Un momento Ahora te encontrarás mejor La has encontrado No te atrevas a morirte ahora Ni se te ocurra ¿Qué iba a hacer entonces? No te duermas No te duermas No sé cómo Quédate conmigo Artyom ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¿Estás vivo? ¡Vivo! Pensé que volvía a quedarme solo ¡Miller! ¡Arriba! ¡Deprisa! Está dormido Cuando están así Es mejor dejarlos en paz A partir de ahora Es todo recto Intentó enseñarme a conducir Pero... Se marchó ¿Cómo que se marchó? ¿Cómo que se marchó? ¿Que se ha muerto O que se ha muerto El coronel? No me jodas, ¿eh? No, no, no me jodas Aquí en el mapa Ha dicho que mi padre Era un auténtico héroe Que nos salvó A la vuelta Nos asaltaron los mutantes Pero nos disparó Justo entre los ojos Es Miller, ¿eh? No puede morir, tío No puede morirse Miller No había salido No había salido De aquí con vida Yo soy Estoy muy agradecido A los dos Es la luna Qué bonita Qué de cosas nuevas Ey, gopher, tío Muchísimas gracias Por ayer citarme, tío En ese tweet loco O sea, agradece corazón, tío ¿Cómo vas, hermano? Estamos ya en el final Super épico, tío Del Metro Exodus Nada más que la música Los pelos de punta, tío Nos llevó un huevo Bueno, no es poco Mientras que podamos tirar, compadre Poco a poco, tío Por favor, no se duerma ¿Qué? No puede ser No puede ser No puede ser Gracias. 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 El tren. ¿Pero por qué ha muerto Miller, tío? No te vayas ahora, animal. ¿Pero por qué ha muerto? ¡Pero por qué ha muerto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que haber una última intro en el tren o algo, ¿no? No, eran amigos, eran amigos. Vamos, eran del ejército, eran compañeros míos. ¡Cuidado! No sé cómo puede estar. ¡Artyom, ¿me oyes? Cuidado, ha absorbido mucha radiación. Ni siquiera pude examinar el puerto del coronel. El portador se disparó. ¡Cuánta, Artyom! ¡Te ayudaremos! ¿Cómo ha podido pasar? ¡Céntrate! ¿Qué hacemos? ¡Áblanos! Una transfusión de hematel. Le daremos toda la sangre que podamos. Pues una transfusión. ¿Eso lo salvará? Lo mantendrá con vida más tiempo. Mientras haya sangre. ¿Cuál es su cuerpo, señor? AVE positivo. Puede recibir cualquier tipo. ¡Que venga todo el mundo! No te vuelvas, Artyom. No puedes dormirte ahora. Y ahora van a salir escenas de los tres metros. Sería la leche. Este no es tu destino, Artyom. Todavía no has llegado. Ni siquiera estás cerca. No es tu estrellón. Es un callejón sin salida. No es tu meta. ¿Me oyes? No somos suficientes. No lo somos. Artyom, por favor. Por favor, no me dejes. No necesito ninguna medicina a este precio. Sí, ahora viviré. Pero ¿cómo podré vivir sin ti? Para. No digas esas cosas, Ana. Eso es verdad. Ya está. No puede donar más. ¿No lo veis? Nos estamos quedando sin sangre. En la época. Era de la época. Ana, deberías descansar en serio. Mi padre ha muerto. No me dejes tú también. Ha muerto Miller, tío. De verdad. No entiendo qué cojones hace Miller muerto, tío. ¿Qué hace, loco? ¿Cómo ha muerto Miller? Explícame algo. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Rafael, gracias por el retuit, tío. Mil gracias, hermano. Soy Eugene de la exposición. ¿Te has olvidado de mí? Y pensar que he estado esperándote aquí. Menudo mejor amigo que eres. Volvemos a encontrarnos. ¿Te has olvidado de tu amigo burrón? ¿Te has olvidado de tu amigo burrón? Pero así es el mundo. Te esfuerzas y luchas. Pero te sigue jodiendo. Deberías darte una vuelta. Ah, estaré aquí si me necesitas. Tenemos mucho tiempo. Más que suficiente para hablar de todo. Hola, Artyom. No he esperado verte aquí. Pensé que te esperaba otro destino. Uno más importante. Recuerdo cuando no eras más que un chaval de la exposición que soñaba con acordarse de la cara de su madre algún día. ¿Por eso abriste la esclusa de los jardines botánicos? Mírate ahora. Pronto volveré al metro. Pero tú... Aquí nunca sale el sol, Artyom. No puedes detener este tren. Y tampoco puedes bajarte. En este mundo no hay estaciones. Aquel con coraje y paciencia suficientes es para mirar en la oscuridad toda su vida. Será el primero en ver el destello de luz. ¿Lo recuerdas? ¿No tuviste paciencia suficiente? Ah, es que más da que aquí no haya escuelas. ¿Quién iba a querer parar? ¡Venga, papá de hierro! ¡Coc, qué velocidad! ¡Vamos a animar este lugar! ¡Haremos que los muertos parezcan vivos! Buena, tengo que irme. Y tú, saluda a todo el mundo de mi parte. Yo haré lo mismo cuando llegue a casa. Buenas, Millahan es el loader. ¿Qué tal? Estamos aquí con el final de metro. De nombre primer oficial. Tenemos un largo viaje por delante. Necesitaré ayuda. Está soñando, ¿vale? Esto no es real. Está como en el cielo o algo. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer. El deber de un soldado es disparar al enemigo. No hacer preguntas. Hiciste lo que pudiste. Yo hice lo que pude. Y lo hicimos bien. Lo vimos todo. Que los vivos se encarguen del resto. ¿Qué es eso? ¡Ey, Safaí, loco! Te he dado la gracia antes. Muchísimas gracias, tío, por los retuits. Se agradece a muerte, tío. ¿Qué tal estás, loco? Muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Trabajando por la tarde, por la mañana tal. Él viene y trae voy a Devil May Cry. ¿Y vosotros qué tal? Millahan, me alegro mucho que estuvieras en el top 1 de arte de la otra noche. Me alegro de corazón. En serio, te lo mereces. Se agradece, tío, Safaíl. Se agradece, de verdad, tío. ¿Pudiste cobrar eso, Safaíl, o no, tío? ¡Anda ya! Y no es justo. Encontramos un lugar en el que ser felices. No pudimos tener la vida con la que soñábamos. Pero tú lo sacrificaste todo por mí. Te odio por eso. Odio tener que ver cómo te vas. Odio tener que estar aquí sola. Pero lo haré. Porque te quiero. Te quiero muchísimo. Adiós, Artyom. Ah, sí. No lo sabía. Viaje eterno. ¡Fuego! Qué bueno, tío. Están despidiendo al coronel como, bueno, como se despide siempre a cualquier caído en este caso. No, no hay nada. No hay nada que compensar, Safaíl, tío. Nada que compensar. Ahora os cuento una cosita. Bueno. Pues hasta aquí el metro. Me ha encantado. Me ha parecido un muy buen trabajo. Que se han hecho las cosas muy bien. No sé si he terminado con... No sé si es el final bueno o el final malo. No sé si hubiera alguna manera de haber salvado al coronel Miller. Pero en este caso, el final ha salido así. Yo creo que lo había hecho lo mejor posible. Así que parece que no había ido manera. Parece que no había ido manera. Y este es el final que se ha quedado. Se ha quedado la tarde buena, ¿no? Pues Metro Exodus finalizado. El viernes, Devil May Cry 5.